Se que no debí llamarte, ey Se que pa' escribirte es tarde Pero estoy volviéndome loco, ey Pa' ti no existe un nosotros y yo Compré juri pero el frío no se va El sol sale y como tú no calientas Aquí sentado esperando tu mensaje Y no llega, y no llega Quiero volver a verte, baby, otra vez Pero sé que no va a suceder Es alguien más el que ahora tiene la suerte, baby Quiero volver a verte, baby, otra vez Pero sé que no va a suceder Vengo las fotos de nosotros en mi mente, ey ¿Cómo es que tú te vas si fue el novio más versátil? Y los demás que llegue, baby, son basics ¿Quién te dedicará casi todos y todos los classics? Ay, dime que de tu barca sigo siendo el capi En el tiempo hagamos su mentira, se volvamos al pasado pa' volver a sentir la emoción Ya yo viajé al futuro y con ninguna hay comparación De todas esas tóxicas ninguna tiene mi visión Esto era mi religión Me compré una yarda, un retro y un booty, ochi Porque ya no tengo el caroncito de ese booty Ya yo estoy cansado de que me caigan todas esas ropas Si tú eres la que me pone loco como tú Si tú sabes quiero más, más, más de ti Y aún no entiendo qué hacer con él Tú no sabes cuántas veces escribí Y pensando en el color de tu piel Quiero volver a verte, baby, otra vez Pero sé que no va a suceder Es alguien más, el cabrón tiene la suerte Quiero volver a verte, baby, otra vez Pero sé que no va a suceder Tengo la foto de los otros en mi mente Y me duele que mi sueño tú siga presente Yo le digo que sea mal, pero mi cora siente Y por más que yo le explico, el maldito no entiende Que lo que dice no lo siente, tú solo mientes Ey, mami, sabes que eso ya no va Tú no vas a cambiar Y aunque juegues de Santi Dímelo, sepan, men, el dito no te va Yes, ay, pero ya sabemos que todo Lo que hicimos quedó entre nosotros El cielo pa' mí no está roto Que en la costa te llueve mi rostro ¿Por qué tú no estás? Y no responde Yo por ti viajo al otro mundo Dime dónde Voy, voy, voy Y mami, que hay una así pa' ser tu boy No importa la hora, mami Si es por ti yo voy Sin ti me siento perdido May, no sé ni dónde estoy Ponemos el pasado, vivámoslo hoy ¿Por qué? Compré juri, pero el frío no se va El sol sale y como tú no calienta Aquí sentado esperando tu mensaje Y no llega Y no llega Quiero volver a verte, baby, otra vez Pero sé que no va a suceder Es alguien más el que ahora tiene la suerte Quiero volver a verte, baby, otra vez Pero sé que no va a suceder Tengo la foto de nosotros en mi mente Sí, 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 sí Sé que vé Word, cuatro, 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 cuatro C도, cuatro, 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 cuatro ¡Se de ver cómo estás được! De verdad amentos la verdad ¡Suscríbete al canal!